Las mediciones de Coneval, el combate a la carencia alimentaria se da a través de los comedores, a través de las tiendas de Ponza, de escenarios distintos, no exclusivamente como antes se veía a través de una despensa que se demostró que muchas veces no resolvía de fondo la necesidad o la carencia alimentaria. Esto viene a resolver una de las carencias, que es la carencia de ingreso a las familias de aquí de KGM y eso, pues, granito a granito vamos avanzando, se va avanzando en resolver las diferentes carencias y con ello, pues, sacar de tajo a las familias completas del estado de pobreza. El país está en tiempos de austeridad, los gobiernos también plantean programas de austeridad, disminuir gasto corriente y una serie de gastos que pueden ser prescindibles. En este caso, ¿cómo está el presupuesto para 2017 de Desarrollo Social? Híjole, la Secretaría de Desarrollo Social en sus programas no ha sufrido ninguna afectación, sino al contrario, en 2017 tuvo un crecimiento. En gasto corriente sí ha sido grandemente impactado. Prácticamente el año pasado sufrió un recorte del 73% de su personal, el 40% de su gasto corriente. Hoy viene una petición por parte de la Secretaría de Hacienda y obviamente por parte de la gobernadora por su compromiso, donde tenemos que aportar un 15% más de personal y un 15% más de gasto corriente. Al final de cuentas, todo esto sí complica más la capacidad de la Secretaría y obviamente intensifica el trabajo de quienes forman parte de ella, pero estamos contentos porque sabemos que ese recurso, al final de cuentas, se va a ir a los programas, se va a ir a tener más capacidad de impactar más en las diferentes carencias y con esto poder tener mejores resultados en materia de combate a la pobreza. En el tema de los apoyos del 65 y más, había cierta inconformidad de las personas por el lugar donde los estaban recibiendo y la pregunta era por qué no se abría en otros lugares, como por ejemplo el CUM, porque son personas adultos mayores. El CUM ahorita no pasa por sus mejores momentos, pero al final de cuentas necesitaría metérsele muchos recursos para estar en condiciones.